¡Lai, lai, 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 lai! Atención, haters de la República Dominicana y el mundo. Este segmento me acuerda a piña. Sí, porque piña siempre vive harta. Y los miércoles, casualmente. Ella creó algo de que los miércoles y el miércoles está harto. Ha llegado el momento de desahogarse en el segmento más importante que tenemos aquí en What the 40, en el Toy Harto. Pero hoy, por favor, llámenos al 809-33-8033 y cuéntenos qué te tiene harto de aquí, de la República Dominicana, de tu vida personal, de tu trabajo, de tu escuela, de tu universidad, del mundo. Cuéntanos qué te tiene harto, 809-33-8033. Este es nuestro segmento para no desahogarse. Y nos dijeron por aquí en las redes sociales que algunas de las cosas que lo tienen harto, empezando con... Ay, si Graciela tuviera aquí... ¿Qué le tienes harto? Lo tienes harto a los foques y sus shows en redes. Es que yo siento como que la gente a veces se cansa de que jueguen con sus sentimientos, como dice Graciela. Pero, ¿le funciona? Porque la gente no me habla de eso. Bastante. ¿Entiendes? Bastante. Pero si ya sabemos que eso es lo que él hace, porque eso se usa, señores, ese sazón, ese parmercadeo, eso funciona. Pero eso no te puede dejar, ¿tá? Bueno, puede ser. Como que si él va a volver al final, ya que lo que... Dale mute por un par de meses, hasta que él haga su show y después tú vuelves a ver su programa normal. No. Sí, puede ser. Yo no lo sigo. Yo no sé lo que ese hombre habla realmente. ¿Tú lo sigues? Yo no lo sigo. Yo no... Pero sí por el tema de la... Perdón, tenemos un voice note. Ah, tenemos un voice note. Ah, tenemos un voice note. Tenemos un voice note. ¿Cómo era la cama que ponían cuando hay un... ¿Cuándo qué? Hola, chicos. Se le quiere mucho. Estoy harta de todos estos virus que andan y que todos llegan aquí donde me. Ahora estoy sin gata, casi casi. Se le quiere mucho. Gracias, Petra. Esperemos que se mejore pronto, ¿eh? Porque está un poco fañosa. 809-338-1033. ¿Qué te tiene harto? ¿Hay más? ¿Mensajes ahí, Eiffel? Vamos a ponerlos. Por favor. Me tiene harta la gente que se queja de la olla, pero ni sale a trabajar. Ni buscas cómo salir de esa olla. Y todos los fans, señores, vendan pie. Porque, Dios mío. ¿Que vendan pie? Vendan pie. Tú sabes que yo he visto gente que ha subido fotos y se le ven los pies y los rayan, los tapan para que no se le vean. Señores, los otros días yo fui a coger un taxi. Bueno, el panda subió un video en sus redes. Yo fui a coger un taxi que me iba para mi casa y cuando me monté el taxi me preguntó para dónde yo iba y me dijo que no, que no iba para allá y me hizo desmontada de su carro. Yo eso no te lo puedo ni creer, de verdad. Que no, que no. Que no, no, yo no iba para allá. O sea, yo te pedí otro taxi, ya, desmontate. Y yo me quedé... Y yo diciéndole, di que no, pero vámonos por aquí. Dije, por esta calle que queda, di que es más cerca. Y él, no, 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 voy para allá. Como gente, de verdad, que no quiere trabajar. Como que es dinero que tú te estás dejando de ganar. Y él está haciendo lo mismo que tú estás haciendo, es manejando. Y el viaje es más largo, pero entonces tu remuneración es más grande. Es más grande. Mientras más largo el viaje, más te pagan. Entonces, como que no entiendo la lógica de eso. Pero muchas gracias por tu mensaje, amiguita. Como que no quiero coger tapón, no quiero ir lejos, pero trabajo como un chofer de Uber. Entonces, ¿qué hago? Perdón por mencionar la marca, pero... Ok. Están hartas de la falta de empatía de la gente. Dicen aquí en las redes WT40RD. Eso es, verdad, el pan de cada día. La gente no tiene tanta empatía. Yo creo que eso... Hace mucha falta, realmente. Hace mucha falta. Están hartos de los amets. Eso para mí todos los miércoles yo lo menciono cada vez. Sí, es verdad. Porque en cada tramo de un tapón hay un amet. Siempre hay un amet. Que está haciendo un desastre. Y hay veces, lo peor es cuando los semáforos están funcionando. Que eso para mí no tiene lógica. Los semáforos deben de ponerlo como que... Sincronizado. Sincronizado, pero a diferente hora. A la hora pico, que sean más largos. Que sean más inteligentes los semáforos. Porque, por ejemplo, no siempre pasa. Por ejemplo, en avenidas como la Churchill y demás, que son avenidas largas, no siempre pasa que todos se ponen en verde. Hay algunos que se ponen en verde, pero el otro ya está en rojo. Entonces, si todo está en verde, todo fluye más rápido. Exacto. Hay que sincronizar los semáforos que parten en este país. Hay que sincronizarlo, simplemente. También incluir semáforos, perdón, en algunas intersecciones que se arman muchísimo tapón. Hay una en la Lincoln, que es terrible. Guay. Que es con la... Irma, ¿cómo se llama esa canción? Esa, perdón, esa calle, la de Laurel. André Julay Bar. Esa, la Lincoln con André Julay Bar. Esa, esa, esa... Que hay un banco ahí en la esquina. Que hay una cosa de seguro en esa esquina. Esa esquina es terrible. Terrible. Porque no hay semáforo. Sí, porque no hay semáforo, no hay nada. Ahí hay como a la buena de Dios. Y es verdad que la gallecita de André Julay Bar es estrecha, porque se aparquean de los dos lados también. Pero, oye, me creo que el semáforo haría como una gran diferencia ahí. Mira, y tú sabes que está funcionando eso muy bien, lo de la grúa. Ajá, lo del teléfono. Lo llevan el carro full. Ahora yo estoy nervioso, que yo no sé dónde voy a aparquear mi carro. Claro, porque es que de alguna manera tenía que hacerse. Es verdad que nos vemos afectados, sobre todo nosotros que trabajamos aquí en la emisora, donde hay parqueos, pero no suficientes para el edificio entero. Pero gracias a Dios tenemos un servicio de Vale Parking. Pero antes, por ejemplo, nosotros nos parqueábamos en la calle y nos podemos ahora. Tenemos que... Aquí hay Vale Parking. Sí, aquí hay Vale Parking. Pero lo para todo el mundo. Claro que sí. O sea, que yo puedo dejar irme a la... Ah, oye, eso. Pero aquí vale Parking. Están a punto de llevarme el carro. ¿Qué te pasa, corazón? Yo no sabía. Yo pensaba que eso era para la gente que estaba en pija. Pero bueno, Dios mío. Atención, familia Spajat. Tocaron, me tienen bien harta las vallas de políticos. Y ahora fue que empezamos. Bueno. Bueno. Eso ahora fue que empezamos. Y ahora es que falta. Y ahora es que falta más. Domingo es mío, mío, mío. Domingo es mío. Ay, yo quisiera que... No podemos tener un señor de política alguna vez. ¿Cómo era que decía la de Carolina? Ella es. Ella es. Ella es. La verdad que son creativos. Muy creativos. Y hablando de eso, anoche yo estaba... Cogí el puente del... El que está como el final de la Luperón. Que te conecta con el malecón. Eso está... La boca de un lobo ahí. Ahí no hay un solo poste de luz con luz. Valga la redundancia. Oscurito. Yo pensaba que eran las luces de mi carro que estaban dañados. Eso... Uh, la boca del lobo, mijo. La boca del lobo. Tenemos un mensaje por nuestra cuenta de WhatsApp. Ay, ahí nuestra amiga Rosemary me mandó una foto que va a ver a Juliette ahora a las 12 de la tarde. Ay, qué chulo. Está, pudo conseguir su Rush Ticket. Qué heavy. Ese musical es el final. Ese musical es el final y estoy muy feliz por ella. Encontré una boleta buenísima en la octava fila. Uy. O sea, qué bueno, qué bueno. Uy. También dijeron por aquí en las redes sociales que... Ah, perdón. Tenemos el mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, buenas tardes, chicos. Mi nombre es Lesny. Realmente me tiene jarto o harto el sistema de los conductores de vehículos pesados. En este país ellos andan haciendo y deshaciendo y las autoridades no toman cartas en el asunto. Solamente vean todos los accidentes que son provocados por los conductores de vehículos pesados y eso se queda así. Matan a un agente, los conductores caen presos y al otro día vuelven otra vez a la calle. Eso es increíble. Eso me tiene jarto. Gracias, Lesly, por tu mensaje. Así es. Eso es muy penoso realmente y a todos nos tiene jarto. Incluso la circunvalación se hizo para desahogar las avenidas principales de la ciudad capital con ellos, con las patanas y eso. Y como quiera yo lo veo andando en las avenidas principales de aquí. Bueno, yo no sé si eso está vigente, un horario, unas zonas, no sé. Yo pienso que a ellos tienen que hacerle hasta doping regulares. Ay, Dios mío. ¿Qué fue? ¿Doping a quién? A los que manejan patanas. Bueno. Claro. Hay que chequear que esa gente no puede estar haciendo droga, ni puede estar bebiendo, llegando a su trabajo borracho. Sí, eso es verdad. Eso no se puede. 809-338-1033, el 809-200-0057. ¿Qué te tiene jarto? Llámanos aquí a cabina, escríbenos al WhatsApp. Roger, yo creo que debe de haber mensajes ahí en WhatsApp escritos. Voy a ver si debe de haber mensajes. Hay mensajes, ¿verdad? Pero tú sabes lo que dijeron también, que los memes de Elizabeth Silverio lo tienen jarto. Ay, lo que pasa es que salió una segunda parte, tengo entendido, de la entrevista, perdón, de la parte documental, del reportaje, gracias, donde también se han revelado algunas otras cosas del centro y demás. Ya, claro. Horrible. Sigue hablando de eso. Bueno, Panda, te va a gustar ese mensaje. Dice, saludos, yo de nuevo. Me tienes harto que la gente que no sigue What the 40 llame para decir malas palabras. No sigues este programa, no llames a decir nada o no molestes. La gente que priven ámparo me tiene harto. Ese muchacho que llamó, ojalá te sintonía todavía, qué pena. Me das pena, honestamente, porque tú, privar en ámparo es como, tú te la comiste con ese comentario. Yo quiero dar con que yo, que, que, y tranca. Qué ámparo. Pique, qué me da a mí. Estoy harta del polen, no se me quita la tosesera. La tosedera, ¿no? Ay, ella puso tosesera, pensé que era así que se decía. La tosedera. La tosedera hasta sueño. El polen a mí no me afecta, honestamente. Aunque tú sabes que las alergias te cambian cada cierto tiempo. Atención persona alérgica, a medida vamos creciendo, las alergias cambian, se agudizan en muchos casos, se disminuyen en otros casos, desaparecen. Y hay nuevas también que surgen. Entonces usted se tiene que ir todo el tiempo monitoreando e ir probando a ver cosas. Por ejemplo, hay personas que son, eran alérgicas a los camarones, comen camarones y no son alérgicos todavía. Yo estoy 100% seguro que mi roommate allá en Nueva York ya no es alérgica a los camarones, aunque ella insiste que sí. Hora de la 40 y despedida. Hora de la 40 y despedida. Hora de la 40 y despedida. No puede ser. Eso es que hay porque quiere que nos vayamos. Gracias, gracias a todos por su sintonía. Recordarles que estamos de lunes a viernes de 12 a 2 por aquí por la 103.3 FM. Esto es What the 40, Graciela Diech, Rosemary Islan y Jan Villanueva El Pan. Esta semana está Roger con nosotros. Y está pa' baches. Anda en Nueva York dándolo todo. Y nos escuchamos mañana. Quédense en sintonía que viene Raisa. Bye, chicos. Hay varias personas que me han escrito, pero ¿qué es eso, Kaisa? La verdad es que Kaisa fue mi alter ego hace unos años atrás, que era un dúo, pero se paró por diferencia, cada uno cogió su camino. Y bueno, yo siempre lo mantuve como ahí, oculto.